¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eric Ruiz, piloto de Freestyle Motocross y quiero invitarlos este próximo 19 de junio al Estadio Luis Encinas, esto en Agua Prieta Sonora. Estoy súper ansioso después de tantos meses poder reactivar los shows, habrá Stunt, BMX y Freestyle Motocross del mejor. Gracias ex-stuntz por invitarnos hasta el flight, ahí nos vemos. Ya lo saben, 19 de junio, Estadio Luis Encinas, compren sus entradas. Y bueno, les comento, he estado en eventos como Red Bull X Fighters en la Plaza de Toros México, hemos estado en Suiza en el Freestyle, Gladiator Games en República Checa, Masters of Deep en Austria. Hemos estado en muchos eventos, pero a este le vamos a echar muchos huevos. Saludos a todos, Eric Ruiz.